¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando éramos ríos sufrió de pobreza no tuvo un regalo Y hoy varios preguntan por qué en la avalancha lo miran paseando Respuesta sencilla con grandes esfuerzos y duro al trabajo ¡Suscríbete al canal! Con un buen carácter, sereno y tranquilo siempre lo han mirado Con whisky, cervezas o con pares Sergio está invitado Se acerca algo grande, se ha aproximado su cumpleaños El 28 de octubre junto con San Judas se ha festejado Le gustan las armas pero no las usa para hacer un daño Las ha detonado solo porque es parte de su trabajo Luego yo me despido, ya vine a cantarles que era el muchacho Él vive su vida para sus princesas, su reina y hermano Aguantamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!